Parece ser que acabó, lo que una vez empezó En el fondo nos queremos, aún no es el fin del juego Busco una excusa para vernos, sé que algo nos debemos En tu mirada yo lo veo y lo siento, aún se siente el deseo Tú y yo son las noches locas y ganas de hacer el amor Da una nota que me entona y aprovecho la ocasión Tú y yo son las noches locas y ganas de hacer el amor Da una nota que me entona y aprovecho la ocasión Llama al 911, soy tu deseo de 11 y 11 Soy quien te corresponde, el mismo que a todas horas te responde Si te digo que te quiero no estás hombre A ti me apropiaré, te llevaré al cielo otra vez Como aquella vez, lo que siento por ti no lo busqué Pero conmigo te quiero tener Tú y yo son las noches locas y ganas de hacer el amor Da una nota que me entona y aprovecho la ocasión Tú y yo son las noches locas y ganas de hacer el amor Da una nota que me entona y aprovecho la ocasión Con la noche entera, más hermosa que la luna llena Bailando el que ella se apodera Me tienta, se me pega el locuro Me mira sin disimulo Da una nota que me entona y aprovecho la ocasión Santiago Núñez El ritmo te sube la nota Dímelo Chai José Argel Marioso El F Tres Pesce Music Tres Pesce Music